Hoy le he dicho a mi madre que estaba harta y que a partir de ahora llegaría la hora que me diera la gana. Me ha dado el OK. Me ha dicho, bebé, calla. Entérate, chaval. Ahora las botellas de OK están plagadas de Punto Case. Reúne cuatro y podrás ganar una Nintendo 64 y el juego de Zelda. ¿Hace otro OK?